Se ven el pinoli la señora, se ven que va a llenar el tanque Yo le calculo, no sé, unos mil y feria, dos mil pesos Yo le calculo unos 700, 500 wey Ya empezó super trucha, ya empezó Me van a tumbar, me van a tumbar ¿Qué fue lo que pidieron? ¿Qué fue lo que pidieron? 15 hamburguesas para nosotros tres Super truchas, antes de comenzar este video Tengo una sorpresa que decirles Puede ser que en este momento tengas hambre O quieras botanear algo, yo les tengo un regalo Primeramente truchitas, usen la aplicación de Rappi Aquí se las voy a dejar Si aún no la conocen truchitas, descarguenla Se las recomiendo mucho, es una aplicación muy buena Donde puedes pedir lo que tú quieras Una hamburguesa, una pizza, un refresquito Para estar viendo los videos del super trucha Así es truchitas, si ustedes se están preguntando ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa truchitas es que si ustedes en este momento Descargan la aplicación de Rappi Y usan mi código que es PONTETRUCHA Que cuando descargan la aplicación se hace de esta manera Le pones a donde dice código y pones PONTETRUCHA Pero muy importante, tiene que ser en letras mayúsculas Así que ya saben truchitas, en este momento descargan la aplicación Y usa mi código PONTETRUCHA en letras mayúsculas Y obtendrás mil pesos gratis Así que ya saben truchitas, si en este momento tienes antojo de algo Descarga la aplicación de Rappi ya Y usa mi código Y bueno truchitas, después de decirles esta sorpresa Comencemos con este video Hola truchitas, ya se llaman a su pretty boy Yo sé que sí Truchas, el día de hoy vamos a hacer un reto ya famoso en internet Tal vez muchos de ustedes ya lo vieron, ya lo conozcan Porque lo han visto con otro youtuber Y si no me equivoco, viene de los Estados Unidos De los United States Algo así Y este reto se trata de ir a un autoservicio Y pedir lo que pida la persona que está enfrente de ti O sea la persona de enfrente va a pedir una cosa, dos cosas Un combo, dos combos o muchas cosas Y ese es el chiste de este video No sabemos que va a pedir la persona de enfrente Así que puede pedir muchas cosas Y a la vez puede pedir poquitas Así de fácil y así de sencillo Vamos a pedir lo que la persona de enfrente pida Así punto final se acabó Pero sé que muchos de ustedes ya se dieron cuenta Que no estoy nada solo Vengo muy acompañado Está con nosotros un amigo de hace años Ya tiene mucho que no salgo en un video con este amigo De hecho fue en el de la pijamada extrema De Juan de Dios Pantoja, mi mejor amigo Y si no lo recuerdan, aquí les da un clic Se pasaron de lanza Pero también conmigo se pasaron Dale like y comenten en estos momentos Si quieren otra pijamada extrema Con Juan de Dios Pantoja Y todos los que salimos en este video Obvio que en el canal de Juan de Dios Para que sea la segunda parte Y ese amigo que les hablo es un poquito chabelístico Ya lo traen a carrilla por ahí por internet Con esta foto Que el hijo del chabelo Y quien sabe que va Pero bueno ya truchitas Basta de tanta burla Tanto charloteo Ustedes han de decir Te pasa trucha que burlesco Eres con Leo Pero no se crean truchitas Yo y Leo los llevamos así Porque somos amigos de hace años Y pues nos gusta llevarnos así La llevadera entre amigos Ustedes saben pues Hey chabelillo Hey que que Super trucha Que 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 Pero antes de presentar a ese amigo Vamos a su casa Porque todavía no está aquí con nosotros Pero bueno truchitas Acompáñenme Ten Ya lo bendiga Nada Nada Esa es la buena obra del día papi Vamos Igual el truchas Leo me marcó Que ya venía Estaba ya a punto de llegar a su casa Y ya viene Con ustedes ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Mieto de Chabelo! ¿A qué andas? Yo pensé que era el hijo de Chabelo Ah el nieto El nieto de Chabelo Pensé que era el hijo Perdón ¿Pero es tu rumbo papi? ¿Qué? Yo supuestamente dije en el video Que iba para tu casa Y ya ve Me perdí yo también Bueno No va Es que me iba para una policía wey Ah si Pero después ya todo Es mentiroso Es mentiroso Bueno la verdad viene por una quesadilla wey ¿Para qué te he hecho mentiras wey? Dijiste que se te ha olvidado el dinero wey Eso fue verdad wey Yo ya estaba en la Soriando wey Eso fue verdad Está bien Papi Papi Pues el día de hoy te traigo un reto Que pues muchos de los youtubers Ya están haciendo hoy en día No sé si te imagines cuál es Bueno te voy a explicar en ese momento ¿No? Dime El reto consiste en ir a un autoservicio Y pedir lo que la misma persona de enfrente pida O sea vamos a pedir lo que la gente de enfrente pida Y si la persona de enfrente pida un cuentón ¿Qué vas a hacer? Pues ni modo De eso se trata el reto papi Ok papi Entonces vamos ¿A dónde podríamos ir primero? ¿A la Carl Junior? Pues un Carl Junior estuviera bien Sí exactamente Está más cerca ¿No? También acá hay un McDonald's enfrente Y un Burger King Ah ok No mejor vamos a la zona de hora A la zona de hora Y hay muchas cosas Por ejemplo Vamos a la Acá Junen Y llegamos ahí Y vamos a ver qué pide la gente de enfrente Todo está de paso Todo está de paso ¿Qué será güey? No marraches güey Ojalá que sea Imagínate Imagínate Piden una Big Mac doble Con papas frisco Un refresco jumbo güey Y aparte un postre Dame un doble triple En balsa decorado De lujo De 4x4 Estilo animal Y jarros extras Con vibración exprimida Es que con grasa ligera Hazlo llorar Quémalo y déjalo Eh pues suena bien rico Pero a la vez suena caro ¿Pero qué vamos a hacer con tanta comida? No pues no sé No sé carnal Por suerte tenemos aquí el camarógrafo Que está bien gordito Era Si Si no lo comé Si no lo comemos La otra este güey nos hace desayunan Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Si no Se lo regalamos a alguien que lo ocupe Oh Es cierto Exactamente Dale like Si les gustó el comentario que hizo el camarógrafo Si no lo comemos Se lo regalamos a alguien que lo ocupe O si no Le podemos hacer el día alien Exactamente Exactamente Vamos a ambientar a la chinga de Leo aquí Vamos a poner unos juguitos ¿no? Ah ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es lo que me estaba comentando Unos jugos Es lo que me estaba comentando aquí a mis truchitas Güey De que En el último video que salimos juntos Fue con el reto de la pijama de extremo Con los andes de pantoja Fue la última vez que te vi Pero agarramos un curón ese día Un curón Recuerdo bien que a este carnal Lo agarraron con una lata y La cabeza Maldito Francisco Y fue Francisco Fue Francisco Bien manchado ese güey ¿Qué le hicimos al Juan al último? Lo enrollamos con cinta de esa gris De la industrial Mira Pónganle un clip Pónganle un clip No pero si estuvo muy bueno güey Me acuerdo que Ay no Cuando explotó un tubo en tu oído Yo dije este güey Sentí como se me salió todo el alma Lo que me sorprende güey Lo que me sorprende es de esa vez güey Que no te levantaste güey Bueno si hiciste como que Pero no te levantaste Ajá si ¿Si te acuerdas no? Si si me acuerdo güey Pues como no güey Me reventaron Fue esta madre Estaba así güey Y luego cuando te pusieron Con los guantes con el Tony Oh si güey Le pegué Y güey Múdenle Sidney No se ha puesto Espérate 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 Mi dos golpes le pegaste Que ya te estaba Retorciendo No te quiero Tony Te quiero No Tony No Tony Te queremos Tony Pero esa vez si te pegaron una chiquita Que no dejas de decir Tony M Tony M No solo para ti Tony M Bueno pues ya papi Ya no hay que meterle más del asunto aquí Y vamos a lo que nos truje chencha No vamos para ya Ya es hora La gente nos está esperando Nos está esperando cuánto vamos a gastar Es que es una moneda al aire Es una moneda al aire Porque no sabemos que vamos a pedir Imagínate que capaz no me has tenido unas papitas No pues imagínate Pero ahora imagínate Si la persona que va enfrente Te va con sus hijos Y toda la familia ahí arriba Con los hijos, abuelos Con doño Lupita la gordita Uy esa lo come un montón Lo come un montón Ya mero llegamos Ya mero llegamos Aquí estamos casi casi a la vuelta Estoy nervioso Estoy nervioso Deberías 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 Sí porque Todavía estás sudando aquí Ya da de cuenta La estrellita está sonriendo Todo así para la entrada Del autoservicio Dentro del otro lado Y esa canción ¿A qué se la dedica? Que es Osuna Nadie, nadie Es que viene con un sentimiento Tienes que cantar con sentimiento Pásale Ándale Ya te vieras a Leos Una cola Dani El faro Ya hay viejito Mira y el mismo pelo El mismo color El mismo pelo blanco No más te faltan los añitos No estamos listos Vamos llegando casi al autoservicio A ver como nos reciben también ¿Y si no hay nadie? ¿Y si no hay nadie? Espérate, espérate Si es cierto Vamos a tener que esperar Que llegue alguien No hay nadie ahorita Dije ¿Cómo vamos a encargar las cosas De enfrente Si no hay nadie enfrente? Por ejemplo Vamos a la gasolinera Dale Ya llegamos Y vean el camionetón Que está parado En estos momentos Y es una señora Como que bien Piper is nice Oye Que va a llenar el tanque Y de la roja Y de la roja Chequen amas Chequen amas ¿Y qué piensas? ¿Cuánto? No, no Yo le calculo No sé Unos mil y feria Dos mil pesos Yo le calculo Unos setecientos Quinientos No sé No sé No sé por qué A lo mejor No, no, si es cierto No, no hay que ir hasta el extremo Yo creo que unos mil O setecientos O ochocientos Bueno, siéndose de fincera No te quería asustar Pero yo creo que sí Lo va a llenar Porque hasta servicio Le está metiendo Mart, no quiero asustarte Pero tal vez El coco El coco Está en la casa Ya le metió Su aceitito Y propina y todo También vale la propina Y luego ya le Ya le limpiaron Hasta el espejo Bueno, ya Vamos allá Tienes que decirle Igual Y se fue No, no, pero Espérame Le tomas aquí Y dice Ya, ya No te guste No te asustes Amigo Me ponen lo mismo Que le puse la moto En el frente ¿Y entro? Vale Bien, mira No, no, fue Sí Bueno Es una pastita Para iniciar Iniciamos bien Iniciamos bien Porque normalmente Una persona Le pone doscientos Trescientos pesitos Exactamente No, pero sí Iniciamos bien Se va a durar unos días Se va a durar unos días No te manches a bailar En el semáforo Esto no es de retos Bueno, es un reto Pero nos salimos del reto Sí, mejor que comenten Acá abajo retitos Que podamos hacer Un día Yo y el supercrucha Es mi razón De hecho Ya me reto A pintarme el pelo Igual que él Es que Tienes que agarrar Más flow Del que trae Super Que no nos toque La mala suerte Como del anterior Mira, aquí ya está La entrada del drive-thru ¿Por aquí? Está solo ¿Qué onda? Igual y si hay alguien No hay nadie ¿Sabes en cuál Si hay un montón Es en el de allá De la insurgente Porque como está Como de paso En la Burger King De ahí En el McDonald's Hay un McDonald's Y un Burger King pegados ¿Y no hay Starbucks ahí? Ah, y también Hay una Dairy Queen Ah, exactamente Hay una Dairy Queen Vamos para allá Qué belleza Mazatlán 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 Uy, sí Ya está muy creíble Sí, no vaya a ser Sí, es que no Es que lo que se pongan Con un idioma Que pidieron Pasar una muchacha Qué belleza Digo, no vaya a ser Mazatlán Qué belleza Mazatlán Sí, hay que especificar Porque luego Así se hacen las polémicas No, pues ya la verdad Ey, mamacita Bueno, aquí hay un otro servicio Aquí cerca Que es de nieves Y de este lado Hay una Burger King Vamos para allá A ver qué pasa No 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 No, güey Vamos a decirle a alguien ¿Qué pasa? Entra a comprar algo Es cierto Qué mal acento hemos tenido Nomás En la salinera Pues de pura acento Encontramos ahí uno Pero Y los demás YouTubers No llegan Y ¡Au! ¡Qué arrojito! No, no, no No, no Paso ahí, pues Se me hagan que Allá, güey En la Burger King Se me hace que ya hay Autosalicio Digo, en el McDonald's Chicken, 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 chicken Ya, ya, ya Vamos para allá Hay varios, güey Hay varios Sí Éndale, en el McDonald's Mira, ¿qué pasa, güey? Uy, dale, 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 dale Hay uno en la fila, güey Sí, güey, pues ya pidió, güey Sí, güey Ya pidió A ver, en el Burger no hay nada Hasta malas o menos Creo que sí hay alguien, güey Creo que sí hay alguien Ah, no, güey Está estacionado, güey Lo vi malo, güey Mira Uh, güey, cruza los dedos, güey Cruza los dedos, güey No Sí No Es que, ¿cómo es posible, güey? Yo siempre veo gente aquí, güey No ¡Turcha! ¡Un carro, un carro, un carro! ¡Dale, dale, dale! No, es un camión, güey Pensaba que iba a entrar Pensaba que iba a entrar No llores Todo va a estar bien ¿Cómo que Siba? ¿Como que Siba? ¿Siba, Siba, Siba, Siba? ¡Siba, Siba! ¡Siba! ¡Siba! ¡Siba, güey! Vaya, vaya Vaya un frappecito De, no sé qué Se ve bien elegante Sí, se ve muy elegante Muy elegante Mucha, chica ¿Pandos cose? Está pidiendo Creo que tiene gente atrás Creo que tiene gente atrás, güey Y que la señora No, no me acuerdo Qué pidió, güey ¿Qué ha pedido? Yo he escuchado las cosas, güey Sí, fueron como Dos, tres cosas, güey Ok Vamos a ver qué onda Hola, qué tal Que he venido, patronal ¿Qué fue bueno Pero no me acordé ¿Lo plazas? La verdad no, oiga Eh... ¿Cómo está? Muy bien, gracias Qué bueno Mire, lo que pasa Es de que Quiero todo lo que pidió La señora Que estaba enfrente Lo mismo ¿Está compreta su orden? Eh, pues sí Muy bien Pase por favor Entonces a la primera ventanilla Bienvenido Muchas gracias Dale, dale, dale Quiero, quiero ver Y a lo mejor Y está rico Lo que pidió Porque Me da una Más vida Me da una Más vida Me da una Me da una Acá, ¿no? Gracias Entonces ¿Qué fue lo que pidió La persona enfrente? Quiero saber ¿Qué pidió la persona enfrente? Pidió nuggets ¿No más? No, pues con papas y refresco Con papas y refresco Pues para pasarnos de por día Los nuggets De por día, exactamente Entonces, ¿cuánto te debo? 84 ¿84? ¡Ah! ¡Qué hay enrique! Pues ya por lo menos Nos hizo el favor Con unos nuggets Aquí está tu cambio Ah, gracias Que te vaya bien ¿Cómo te vayas, muchacha? Naomi Naomi Manda un saludo a la cámara Bien feliz, bien feliz Después de 16 horas Tratando de conseguir comida Comida, comida, sí Esa es la cara de un hombre Feliz Victorioso ¿Dónde están tus nuggets? Estamos esperando Los nuggets Ya tengo hambre Ya se les han de ver olvidado O sea, no están grandes Los nuggets, ¿no? Están grandes, ¿sí? Sí Venga Oh ¿Eso te gustó hoy? ¿No te voy a andar bien? Te lo regaló, hombre Te lo regaló Primer drive-thru Completado Completadísimo Se ve que tienes hambre ¿Por qué no lo has enamorado, güey? Es cierto Vamos a pararlo aquí Vamos a comer Ya tengo hambre ¿Eres? No, no Ya te empiezo Ya te empiezo Ya te empiezo Ya te empiezo Ya ves, güey Hay un montón Son los que te digo Ah, sumay, güey Cierto Hay un polón Vete a tu servicio Y me voy a estar razonando con toda la papita Y estoy a dieta Maldito supertrucha Me hizo romper la dieta Es que uno se quiere convertir como en Freddy, güey No sé, güey Es imposible llegar a ese nivel No sé, güey O sea, yo puedo comer lo que sea, güey Y todo Me voy a estar siempre hermoso, güey ¿Sí me entiendes? Pretty boy Ya, nos tocó aquí El carrito este De aquí en frente Puta Mira, ahí está Ordena que ir ahí, ahí está Algunos centímetros más tarde No es lo que creen No es lo que creen Y claro, ¿no, papá? Buenas tardes Bienvenido de Irene La señora María Buenas tardes Señorita, si me podría dar Lo mismo que pidió La persona de enfrente Por favor Bueno Lo mismo que pidió La persona de enfrente Me lo daba, por favor Por favor Un cono grande Sí, gracias Ok, me hiciste De ventanilla Gracias Como que se enojó Un muchacho Lo mismo de enfrente ¿Qué? Un cono nomás Sí, por favor Ok Pase la ventanilla Mira la pata Aquí quedó Vaya que estás más enojado Tú, güey Es que me da coraje, güey Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuánto le debo? 23 23 Son 23 pesitos 23 pesitos Está bien Ven ¿Es para mí? Para ti Te lo regalo Se me cae yendo bien Bien romántico Gracias, muy amable Muchas gracias Oye, vieron Nomás en cuanto nos dio la nieve Nos cerró en la cara Está de cuenta que dijo Váyanse, hombre Estaba enojadísimo Sí, estaba enojada No seas así Si estás viendo eso No te enojes Supertrucha, ¿alguna vez has probado la nieve con papas? ¿Qué? La nieve con papas Pero es que es frío con caliente, güey No, es salado y dulce Te va a gustar Aparte las papas están calientitas Y te va a gustar Yo parezco el gordo de aquí porque estoy agarrando todo La cara de entretenimiento que te agarró Ya me antojaste, güey Espérame un poquito, Trish Y te vamos a comer la combinación que me dice Leo No, no te vas a arrepentir Agarra Las papas se cayeron porque estamos moviéndolas a todos lados Pero están buenas, sí, bien buenas Ya tiene que andar viendo la muchacha, güey No, no viene No empiece No empiece, no No empiece, Ricardo Supertrucha, mira, estamos pasando por un lugar donde a la vuelta hay una secundaria ¿Cómo ves si hacemos algo diferente? Y allá hay un lugar donde venden nachos, dulces y muchas cosas Nos bajamos y pedimos lo que están pidiendo los niños O lo que pide un niño Ah, un niño Sí, men ¿Qué te parece? Jalo, jalo, jalo Entonces dale para acá Pero no sé, estás un poco arriesgado en toda la bola Pues sí estás arriesgado Pero a lo que vamos Pero dijeran La vida es un riesgo, Holmes Ey, la vida es un riesgo, carnal Ok Ya empezó Ya empezó Supertrucha Ya empezó Vamos a ver esto Eh, 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 eh A ver es que ahorita vimos que pidió un muchacho de negro ¿qué pidió? ¿qué pidió? ¿qué pidió? unos chetos unos chetos ¿cómo no te trajiste la cartera? yo me la traje vamos y regresamos unos chetos ¿cuánto pueden costar unos chetos? eso se descontroló un poquito pero aquí estamos con gente muy bonita de todas las secundarias el azul, el azul, el azul el primero no, este, no, este, no oye, oye unos doritos te dije, te dije que lo que iba a pasar pero está bien está bien todos ellos ahora sí tenemos que correr a completar el reto uno, dos, dos, tres gotta smørgar una ¡Vamos! 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 ¡Presa, papi! ¡Dame permiso, papi! ¡Vamos a matar! ¡Tómatela, tómatela, papi! ¡Vámonos! Eso se descontroló completamente y... pues... No, la pasamos chido, güey. Yo sudé, güey. Sudé. No, yo también. Es que corrimos peleados por el dinero. Es que ¿cómo se te olvida el dinero, güey? No me olvidó, güey. Aten, papi. Espero que te lo... muchas gracias. Pues uno más. Uno más. Uno más. ¿Ahí qué pensamos ahorita, no? Truchas, es una cosa que queremos aclarar. Ustedes han de pensar que no nos tomamos fotos ni nada. Claro que sí. Nos bajamos un rato, nos convivimos con ellos. Nada más que... Todo era rápido. Todo era rápido. Porque ya se está yendo la luz del día y... Y pues no vamos a poder grabar. No vamos a poder salir como este hombre así de guapo. Pretty boy. Así que no crean que no nos bajamos así. Pues claro que sí. Claro que sí. Sudamos, sudamos un montón, eh, aunque no lo crean. A ver, cuenta a nosotros corriendo con esta canción. Los dos bien impactados. Sí, güey. Media hora para que no se muevan. En dado caso... Dado caso que pidiera una cierta cantidad muy grande y sean muchas cosas que vamos a hacer. Pues tenemos que cumplir el reto, güey. Qué lástima por ti. No avanza, güey. No avanza, güey. Eso quiere decir que está pidiendo una gran cantidad de comida. Güey, güey. 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 Me está preocupando esto, güey. Me está preocupando. Me está preocupando. Como que... Me están temblando las piernas donde tienes la cartera. Me está temblando la cartera exactamente. A ver, a ver, ¿qué pasa ahí, hombre? Sí. Ya tengo curiosidad de saber qué es. Ya también. Que pierdan las papitas que quieren, güey. Con que pierdan mis papas Chris Good con eso. Con Chris Good. Chris Good. Chris Good. Chris Cat. Chris Cat. Chris Cat. Chris Cat. Girl. 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 Pues, pues es que parece como si estuviera haciendo gargaras. Todavía se ve ahí la señora pidiendo. Ahí se ve, de aquí se ve, de aquí se ve todo. Señora, ya se lee, le lee. A lo mejor no la han atendido, a lo mejor. A lo mejor no la han atendido, a lo mejor. A lo mejor no la han atendido, exactamente. No la han atendido todavía. Porque no se escucha ninguna voz. ¿Escuchas alguna voz? Cero. Vamos esperando. Que pidan la nueva hamburguesa, güey. La Godzilla Tik Burger, güey. La que pesa un kilo, güey. ¡Un kilo! ¡Medio kilo! ¡Un kilo! ¡No, no! ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! ¡Medio kilo! Es medio kilo de carne. La única persona que he visto que ha comido esa hamburguesa se llama Tony Scrotz. Es el único valiente que he visto que ha comido esa hamburguesa. Tony Scrotz. Y no se la acabó, güey. ¿No se la acabó? La dejó como a la mitad, güey. Eh, güey, pero medio kilo. Y aquí vesla, güey. Se llama Godzilla, güey. Sí, aquí se ve, chiquín. Tiene tocino, triple queso, güey, triple carne y triple tocino. Aquí nos va a dar un colesterol. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Uy! Supertrucha, agárrate la cartera... La... La agarra el volante. La agarra el volante. Buenas noches. Que no esté de mal, es como la de... No, no, no estoy diciendo que estuviste de mal, es como la de... No, no, no estoy diciendo que estuviste de mal, es como la de... Pero... Hay que esperar, hay que esperar, no hay que esperar. ¿Qué? ¿Mande? ¿Cómo? Yo nomás dije que tengo un problema con la bocina, sí dijo. Puede ser una seña de que no pidió mucho, ¿eh? Pero... Igual, sí. Estoy ansioso, güey, estoy ansioso. ¿Qué pidió la persona? Y que nomás son unos aros de cebolla, güey. Ya, señor. Ya merito. Ah, ok, ok. Hay que esperar, hay que esperar. Ya. Ya viste cuántos carros tiraron. Y vienen niños atrás, ¿eh? También. No, pero creo que este carro que venía adelante es el bueno. El bueno, el bueno. ¿Tú crees que sea el bueno el que pasó? Sí. ¿Sí? Pobre Super Twitch, en serio, mándenle muchos mensajes apiadándose él en su Instagram, porque... Ojalá, ojalá y no, pero yo creo que sí van a hacer muchas cosas. Tú vas... No, yo no tengo la culpa, t***. Bueno. Siguiente ventanilla, joderito. ¿A la siguiente ventanilla? Es que hay problemas con la bocina. Es que hay problemas con la bocina. No era escuchada bien con la bocina. Por eso tardaban un montón en la anterior persona. Mira, ahí está, ahí está ya esperándonos. No, se estaban esperando, ¿eh? ¿Qué le vas a decir? Lo mismo. Pues lo mismo, sí. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Buenas, carnal. Eh, me das lo mismo que la persona de enfrente. Lo mismo que pidió. Ok, ¿quieres saber? No, dame lo mismo, lo mismo. No sé qué sea, pero dame lo mismo. Valiente, ¿eh? Valiente el men. No, no. Ni siquiera quiere saber como que qué pidieron. Me das lo mismo de la persona de enfrente y se acabó. Ok. Punto fin. Sin explicaciones ni nada. 15 hamburguesas para nosotros tres. Pero tienes hambre, ¿no? O sea, esa pancita te está pidiendo... Igualmente, igualmente, igualmente. Fíjate, me asustó lo que dijo. Quieres saber lo que pidieron. O sea, ¿estás consciente? Sí, sí, sí. Así como que quieres saber. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que quieres pedir lo mismo? ¿Te va a servir lo que pidieron? Ya ve que está sirviendo refrescos grandes, ¿eh? Refrescos Jumbos. Porque ya quiere comer, ¿eh? Fueron 238.50. No, no fue tanto, ¿eh? ¿Qué fue lo que pidieron? ¿Qué fue lo que pidieron? Eh, hamburguesas, papas para niños y frescas. ¡Oh, mis papas! Es un sueño hecho realidad. O sea, ¿tardaron mucho las personas anteriores porque no servían la bocina? Sí, porque antes de eso había 10 hamburguesas. ¡Oh! ¡Te salvaste, güey! ¡Oye, güey! ¡Ay! ¡Me salvaste! ¡Te estás bendecido! Mal, sí, te lo juro que yo sí me imaginé que eran muchísimas más cosas. Oye, güey, el carro enfrente de 10 hamburguesas, ¿te lo puedes creer? No, sí te salvaste, güey, ¿eh? Sí, sí me salvaste. ¡Agradecido con el destino! Así es. ¡Ya, acá, acá! Así es. Así es. Que sea una hamburguesía así, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias mente! A ver, a ver, a ver, se ve un paquetón ahí, ¿eh? O sea, de hamburguesas. No, sí, no lo sé, güey. ¡Ay, es una hamburguesita, güey! ¡Ay, ternunita! Te la regalo súper Sé que tienes hambre, sé que tienes mucha Oye, espérate, espérate, te voy a regalar algo ¿Qué me vas a regalar? Los papás No No ¿Es en serio? Sí Y bueno, tuchitas, con eso concluimos este video Espero les haya gustado Leo, ¿cómo te la pasaste aquí en el canal? Me la pasé muy bien, está muy cálido tu canal Me encantó haber venido, muchas gracias a todos Y denle like si quieren Y comenten aquí abajo si quieren a Leo otra vez por aquí en mi canal Estuviera bien, comenten, no sean así Los retos o quieren verme en el canal de Leo ¿Estás segura? ¿Retos? Claro que sí, Beto, estaría bien Va, 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 pero revienten ese botón de like para que haya muchos retos aquí Claro que sí O ponemos meta, ponemos una meta de like Estaría bien, estaría bien A ver, ¿cuánto te gusta? ¿Medio millón? Tú, tú, tú No, no, haz a lo grande, papá Medio millón y Leo va a volver a estar aquí en mi canal Así que rompan ese botón de like Denle, denle Uno de Francisco y de Bolaya Oh, güey Ya tiene como 350 mil, no sé cuánto Pero Me gustaría que llegara a medio millón a ver si A ver si siete truchitas y lo cumplen Leo va a estar por aquí otra vez Ojalá y sí Denle muchos likes, revientenlo acá abajo Y pues nada, muchas gracias súper Hermanazo Casi más un beso Suscríbete para ser parte de esta pecera La pecera del amor Y bueno truchita Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete para ser parte de esta pecera! 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 ¡Suscríbete para ser parte de esta pecera!